Entérate 24 en el cine Hoy 1 de julio es el estreno de la primera temporada de la serie documental Misterios Sin Resolver Solo por la plataforma digital Netflix Este trabajo audiovisual constará de 12 episodios y utilizará recreaciones en formato documental para presentar misterios reales y crímenes no resueltos Además casos relacionados con personas desaparecidas y eventos paranormales inexplicables Para más información de cine y próximos estrenos recuerda seguirnos en nuestra red social tiktok arroba entérate 24 Entérate 24, veracidad en la información ¡Gracias!